¿Me dicen que en el comando de la unidad habla Julio Borges? ¿Podemos oír algo de lo que dice? Democrática no acepta y no se cala más prórrogas arbitrarias del CNE. Llegó el momento de cerrar las mesas como está establecido en la ley. El propio rector Luis Emilio Rondón lo acaba de decir. No existe esa figura de las prórrogas indefinidas como quiere hacerlo el CNE. En este momento Timoteo Zambrano se está dirigiendo a UNASUR para dejar claramente nuestra posición. En este momento no se justifica que los centros permanezcan de manera generalizada, abierta, sino que más bien ya deberíamos estar preparándonos para el resultado del primer boletín del cual nosotros tenemos noticias de toda Venezuela. Y estamos haciendo este alerta frente a ustedes, prensa nacional e internacional, porque a esta hora, siete y media de la noche, queremos dejar muy claro este mensaje. No vamos a aceptar más prórrogas generalizadas y el pueblo venezolano ya se expresó. Respeten la opinión, el voto y la voluntad de nuestro pueblo. Ese es el mensaje que desde la unidad queremos darle en este momento y queremos ratificarlo tanto con nuestros representantes en el CNE como con nuestros representantes en UNASUR, como también a todos nuestros testigos en todas las mesas de votación, que le hemos dado la indicación que estén en los centros exigiendo el cierre legal que corresponde a esta hora y que se proceda.